Hola a todos, soy KukiSaurin y estoy aquí en un nuevo vídeo de Geometry Dash World y he estado practicando el nivel 2, que me he quedado con ganas y quiero grabar como hago el nivel 2 y al final me lo he conseguido pasar hasta en el modo normal, pero igualmente voy a subirlo Oh, ahí me iba un poco lento, no sé por qué, pero bueno, ya se me da un poco mejor porque ya veis que ahí me moría antes y ya no me ha muerto, siempre me moría Vale, suelto No, he fallado Vale No puede ser Me está costando, eh, y lo he practicado Es que ya lo dije, que no había jugado casi a Geometry Dash Nunca, casi nunca Llevo ya 5 intentos Madre mía Venga, este Este me lo paso, este me lo... No, me lo puedo creer Al final va a ser todo el vídeo en el nivel 2 Yo pensaba ir al 3 Que también lo he probado y es difícil el 3 Porque quería ver si me iba a dar tiempo a que el vídeo durase al 3 Lo he mirado y es bastante complicado Para mí A lo mejor para otra persona es más fácil Sí, vale Me lo he pasado Ahora El 3 va a ser más difícil A ver que me ha salido un anuncio Vamos a ver Vamos a ver Machina Ok Salto Este a mí me cuesta mucho, eh Lo he probado y me cuesta muchísimo Bueno, esto ha sido literalmente que soy muy malo Pero lo demás Sí que está complicado Sobre todo esto que siempre caigo en la trampa Madre de Dios Estoy muriendo todo el rato aquí Pero como un buen saco todo el rato Porque soy bien Vale Aquí Vale Estoy fallando En cosas muy tontas O sea que vamos a concentrarnos Vale 47% no está mal Creo que desde ahí ya No había visto No Vale Ya Ya he perdido la concentración Se nota Es que es muy difícil Porque a veces Como Es tan Tanto salto Y hay que darle tantas veces Que Le salto En el bloque De que hay Ahí Que es un hueco muy pequeño Y no se tiene que hacer eso Porque entonces Caes a los pinchos Vale Si me pongo a hablar Me cuesta mucho, eh Me tengo que callar un poquito Un poquito No Bueno pues me da Que vamos a tener que dejar El nivel 3 Para el siguiente vídeo A no ser que ahora Lo consiga pasar No Otro anuncio Es que el Geometry Dash World El normal Cuando lo probé No tenía anuncios Pero este parece ser que sí No me lo puedo creer Vale Como hicimos en el vídeo anterior Tengo ahora 3 intentos Para podérmelo pasar Tengo 2 Tengo 1 El último Vale Venga Voy a dejar otro Voy a dejar otro El último ya Bueno Venga Otro más Y ya Venga ya Este sí que es el último Lo prometo Vale Pues espero que os haya gustado Este vídeo De Geometry Dash Y El siguiente vídeo Ya va a ser Pasándome este nivel Que parece ser Que me cuesta bastante O sea que Adiós Y ya va a ser Y ya va a ser Gracias.